¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más al canal de Tres Copelotas Hoy vuelve Kevin Durant Así que es lo primero que vamos a ver Un Durant que juega contra los Miami Heat Que jugaron back to back, porque ayer vimos el partido Así que vemos como está Para mí, el mejor jugador De la NBA Opiniones, si está bien, para mí Kevin Durant Es el mejor jugador de la NBA Hay muchos que me encantan, pero para mí The number one, así que vamos a dar esos Brooklyn Que de momento parece que Simmons No va a volver aún Han dicho que se lo van a temar semana a semana Evaluando un poquito Cómo está el jugador, así que yo Tengo ganas también de ver cómo vuelve Simmons Pero bueno, hoy nos centramos en KDZ, ¿vale? ¿Os parece bien? Si no parece bien, pues yo creo que te diga Tampoco puedo hacer mucho más Vamos ahí, va, let's go Ya sabéis que a mí me gusta mucho Miami Ayer decíamos que el Bucks Contra Heat podría ser una final Del este Pues esto, pues está bien La verdad Oye, venimos a ver a Durant ¿Me dejáis ver un poquito? Vale, gracias Míralo, míralo KDZ, KDZ, KDZ Siempre pienso Cuando jugaron los Warriors contra los Clippers Creo que fue en semis de conferencia oeste Donde salieron a hablar No, ¿contra quién fue? Contra Clippers, ¿no? Sí, contra Clippers Salieron a hablar Patrick Beverley Y Lou Williams Diciendo literalmente No podíamos parar a Durant Hemos hecho todo lo posible Y no lo hemos parado Ese partido de Durant para mí es Un poco lo que es Durant Ese partido O sea, ese partido es en plan Aunque hagas un gran trabajo Kevin Durant es superior Y ya está Y se tiene que asumir en algún momento Tomás Platymanes Qué bien tiras, hijo Qué bien tiras, hijo ¡Oh! ¡Oh! Como en tiras Por cierto Voy a grabar también el vídeo de las camisetas Pero he decidido que haga un vídeo entero Y encima que lo deita Alfonso Así guapichulo Así que Yo creo que esta tarde o mañana lo tenéis, ¿vale? ¿Os parece bien? Los tengo aquí Ah, no, los voy a enseñar Los voy a enseñar Claxton Qué bien Kevin Claxton Dicen que vamos a fichar la de Andrew Jordan En los Sixers Meme Meme ¡Míralo! ¡Mi chavalín! ¡Mi chavalín! Dragic es un buen fichaje Para Para Nets, tío La verdad Sí, sí Sí, sí Lo es Qué bien Qué bien Qué bien ¿Lo veis, no? Es bueno Es muy gran jugador Defensa dura ¡Fua! ¡Qué bueno es! ¡Dios! KD Le van al dos contra una media pista Es la única forma de que no tire Patti ¡Uh! Sines Tremendo Tremendo Corto Más once Brooklyn Curry Patti Brown ¿Por qué está jugando bien? Ya en los Sixers estaba jugando bien KD Vale Vale De momento KD lleva un Un tiro de campo Que ya había visto Que a lo mejor no me enseñan Pero hombre, yo creo que si Hoy Durantal Me lo van a enseñar Duncan 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 ha cogido la bola ¡Uh! ¿Cómo se levantó? Ha cogido la bola Duncan Robinson ahí Y dice Hostia, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué no estoy en el triple? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Él ha pasado rápido KD Bueno, vale ¡Hostia! Contra todos Contra todos Más 14 Qué bien la de Bayer ¡Bam, bam! Hero Ben, bam Martin Finta ¡Uh! ¡A volar KD! ¡A volar! ¡A volar! Tiene un carácter que flipa el Martin Este siempre pone cara Y siempre se pica Y me gusta A ver A ver Martin Otra vez en la cara de KD Le ha pegado un mate Un triple de finta Y este pack Y ahora el triple de este ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dramor? ¡Bah! A ver Por velocidad A de Bayo, tío Por ser un pivot Es un juego muy rápido Dentro de los pivots De los que más, seguro De un físico, chaval Súper completo ¡Tankan! ¡Qué bien jugado! Chaval Un tirador que te hace eso Clave Empate Más dos Miami ¡Uh! ¿Quién va a ganar? Yo creo que KD Martin le está dando una KD En defensa ¡Qué ojo, eh! ¡Joder! Más cinco 4.3 del tercero KD, dame algo Dame algo Para y tira Ha saltado Literalmente Martin Ha saltado Y no ha llegado Ha saltado Y aquí O sea Totalmente indiferente Qué bien Qué bien Joder Alío Hombre Deadmon Qué bueno ¡Yes, sir! Más, más, más Quiero más, quiero más Désele a KD ¡Ya! Tomás ¡Hola! Vale, te lo compro Pero ahí derechita KD triple O ¿Sabes, no? Transición Hero Está generando mucho Deadmon Contra Aldrich ¡Qué bien jugado! ¡Qué buen movimiento! Más cuatro Miami Más dos Va a ser partido apretado Nos gusta Ahí va yo Hero Arriba, claro ¡Boo! ¡Oh, oh! ¡Dragon! Lo que se ha comido ¡Mamma mía! O sea, la Dippo Tío, no me acuerdo El Dippo es un gote Cuando está en Pacers, chaval ¿Le ha pegado pata a los huevos? Sí Patadita a los huevos Martin Tiro imposible No, tiro imposible Tiro imposible Más ocho Ojo, se les complica Brooklyn, eh Catorce, tres Últimos cuatro minutos Seth Aldrich Seth, tíralo Brown Vale, nueve No sé la KD A ver si KD me remonta a esto Porfa O está KD Vale Corre, corre Levanta No sé la KD No, pero ya, ya, ya No sé la KD Ya 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 Bien repartido Qué bien jugado Brown Otro más Otro más de Brown KD A dos Cuatro segundos Tyler Contra KD Tíralo tú Tíralo tú Qué puto colastón Y lo ganan los HIT, eh Qué cojones Los HIT son buenos Pero son duros Son duros los HIT, eh Son duros, eh Cómo está el este, chaval Chavince en que ayer jugó de locos Hoy, cerrócico Adelio, 30 puntos 11 rebotes 6 asistencias 2 robos 12 de 15 en tiros de campo Adelio Got Cody Martin No, Cody Ahora sí no sé si es Cody Yo creo que sí Pero no es enorme No me lo quiero jugar 22 puntitos 5 rebotes 2 asistencias Tiger Hero 27 puntos 8 asistencias 4 rebotes Se han fumado un poco las zapatillas Pero bueno, está bien Fabiola Ah, y no jugaba Han ganado sin Sin Jimmy, eh Sin Jimmy, eh Muy bien Muy bien Miami, eh Muy bien Miami A ver los Nets A ver qué tal A la vuelta de Cody 31 puntos 10 de 21 en tiros de campo 4 rebotes 2 asistencias Bueno, está bien Joder Está muy bien Se está Vamos a volver de una lesión 21 Brown 8 Dramon 9 Dragic 8 Curry 14 Patty Mills Ah, muy bien Una pena Yo creo que al final ha saltado, eh Porque han remontado O sea, han hecho un mal parcial al principio del cuarto cuarto Pero han remontado También nada más Espero que os haya encantado este vídeo La vuelta de Cody Dejar un buen like Suscríbete si no lo estáis Activar esa campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos La próxima Más vídeos Ahora Tengo ganas de trabajar hoy Ya lo sabéis Cuando tengo ganas Hay que aprovechar